No, no es así. Ella nos comentó que como yo tengo un nene para la salita de cuatro años, ella me dijo sí a mí. Cuando vine, el viernes, la semana pasada vine a ver el lugar para mi nene y ella me dijo sí que no iba a haber prioridad si tenía chico en la escuela grande, no iba a haber lugar igual. Era por hora de llegada. Y ahí como nosotros padres nos reunimos porque no es justo que ella no tengamos hijos en la escuela primaria y que ella no tome nuestros hijos en la sala de cuatro. Y ahí entonces por eso nosotros los padres nos reunimos a ver qué está pasando, porque no es justo que nuestros hijos queden afuera. Bueno, vecina, la directora lo que dice y aduce es que en el mes de octubre ustedes ya fueron avisados para inscribir a los chiquitos en sala de cuatro que tienen hermanitos en primaria, que el que no lo hizo ahora tiene que esperar y es por orden de llegada. No, es mentira de ella. Yo vine en septiembre a preguntarle, ella me dijo no, todavía no tenemos fecha para inscripción. Pero ellos tienen, yo mismo le pregunté, ellos tienen privilegio de los hermanitos que tienen primaria? Me dijo no, es por orden de llegada. Nada más, así me dijo. Y bueno, ahí nos reunimos porque hay una cantidad de, todo bien. Ella dio ayer veinte lugares, nada más. Veinte lugares. Ayer vino a la tarde. A la tarde. ¿Y qué hablaron con ella? Ella dio veinte lugares. Que a ella no le interesaba si él tenía un hermanito en la primaria, a ese no le interesaba. ¿Así les dijo? ¿Así habló? Ahí tengo, acá tengo el señor. Dijo que va a ser por orden de llegada. Los veinte han notado primero, que ella le va a dar lugar a esos veinte que estuvieron primero. Pero a lo que están realmente los chicos que tienen hermano acá, no va a conseguir lugar. Yo no conseguí lugar porque yo estoy anotado treinta y dos, que yo me enteré recién ayer al mediodía. Yo vine ayer a las diez de la mañana, vine acá, ahí me enteré, y estoy anotado número treinta y dos, que sería... Usted tiene otro hijo en la primaria. Yo tengo en la primaria, sí. Y tengo la constancia. De que tengo... ¿Me permitís, por favor, la constancia? Y ella dijo que no tiene nada que ver la constancia. Que no tiene nada que ver, que esto no vale, esto no es válido para nosotros, que tenemos hijos que entran acá en esta escuela. Pero al final, ayer ustedes decían que se solicitaba la constancia. Exactamente, eso solicitamos, pero hay veinte anotados, de los cuales no sé cuántos son, que no tienen hijos o hermanos que entran a la escuela acá. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros estamos reclamando, de que dé prioridad a los que entran en la escuela acá. ¿Usted tampoco recibió la notificación que en octubre ya iba a ser esta prioridad para los que tienen hermanos? No, no, no. Y ayer, por ejemplo, antes de ayer vino mi señora y le preguntó y le dijo que el día 14 va a ser por orden de llegada. Eso fue lo que dijo ella. No importa si es del barrio, no es del barrio. Dijo por orden de llegada. Eso fue lo que dijo. Nada más. Y ayer estuvimos en una pequeña discusión. Yo le dije, yo voy a seguir moviendo esto porque es injusto de que nosotros tenemos nuestro hijo acá en la escuela y no nos ha dado la prioridad. Eso creo yo que en toda la Argentina es así. El hermanito que tiene, el que sigue va a seguir entrando a la escuela. Ella está haciendo al revés. Primero, lo que siguen los chicos que están en jardín, tienen derecho el hermanito que viene atrás. Entonces, lo que tienen hermanos acá no pueden seguir en la escuela. Nosotros estamos acá desde que era la primera madera, que era un salón solo, que no teníamos ni ventilador. Entre los padres compramos el ventilador. Y mañana es 14. ¿Qué van a hacer? ¿Van a empezar a hablar entre los vecinos y se van a juntar los que tienen hermanitos acá? Y no sé cómo vamos a hacer. Yo dije para la lista, yo dije para la mamá, que el que no se presenta a las 6 de la mañana clavadito acá, directamente se le va a borrar y vamos a darle lugar a otro padre. Que realmente venga y esté acá. Porque, para decir la verdad, todos estuvimos, ayer tomé lista antes de ir, hablé bien con los padres, me dijeron que están todos de acuerdo, pero mañana a las 6 de la mañana es la hora de ellos estar acá. Pero también está la situación del que no tiene un hermano en la escuela y sí es del barrio y entra por primera vez. Y sí, eso también. Pero es el que está causando problemas, es el problema. Pero ese niño tiene el mismo derecho porque es del barrio. Sí, sí, tiene derecho. Pero la maestra tiene que tomar una decisión, hacer un grupo de los chicos. Ella tiene que dar una solución. Como maestra, como directora, ella tiene que dar solución.